Música Buenos días a todos y bienvenidos al vlogmas día 15 O sea, ya estamos a 15 de diciembre Pero bueno, el caso es que ahora mismo son las 9 y media Y me levanto un poco tarde porque ayer tuve mal día Si habéis visto el vlog anterior, pues lo sabréis Me duele bastante la cadera, no puedo correr Entonces pues bueno, he decidido quedarme en la cama un poco Porque hoy me voy a Goya Que voy a ir a una librería de segunda mano Si os acordáis, en uno de los días que no sé qué día fue Del calendario de asiento que me hizo mi madre Me dijo, me tocó ir a tú Que tú es el nombre de la librería Y luego también vamos a ir a otra tienda que han abierto Que se llama Miniso También allí por Goya, por Varo Salamanca Entonces pues es el plan de hoy Me voy a ir a la una Y es que tengo que ponerme ya a día A editar el vídeo que va hoy Porque no está terminado Así que allá vamos Vamos a ver ¿Qué me pongo? Hace 11 graditos A ver qué jersey elijo Bueno, ya hemos llegado a Goya Que vamos camino Primero vamos a ir al Dils Y luego vamos a ir al Miniso Que están relativamente cerca Y luego ya iremos a la librería Que bueno, es que tampoco os la voy a enseñar Porque os la he enseñado 35 millones de veces Que parece que me pagan algo por ir, la verdad A ver si encuentro libros de portugués Va a estar complicada la faena Encontrar libros de portugués Pero bueno, tengo fe A lo mejor voy a encontrar algún libro de texto O algo así Que esté más antiguo que yo que sé Las cosas de aquí ya os las he recomendado Varias veces Pero mirad qué chulas Por 1,50 Tenéis un montón de planners Papel de manualidades Cuadrnos Estos están Super guays para tenerlos en la mesa Y valen 1,50 Y luego tienen marcas como Sharpie Que no se consigue en todos los lados Tienen también packs de Sharpie Mirad, ahí están ¡Suscríbete! 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 Por favor Mirad qué m Cantonese Eso es que me muero Me encantan Las merenguelas Mirad las merenguelas Bueno, como podéis ver ya estoy en casa y os voy a enseñar los libros que me he cogido y un par de cositas más que he comprado En primer lugar he encontrado un libro en portugués que es el de... creo que se dice en español Buscando Alaska No es que John Green sea un autor que a mí me guste, pero bueno, era lo único que tenía en portugués un poco moderno y parece bastante fácil Ahora mismo no creo que sea capaz de leerlo, pero para un futuro próximo, quién sabe, así que estoy muy contenta porque no me esperaba realmente que fuera a conseguir algo en portugués Eso sí, libros de texto no he encontrado ninguno Después he cogido este libro en inglés, que es más bien una agenda No sé muy bien cómo funciona, me lo tengo que leer bien, pero es como que te hace escribir sobre una afirmación Cosas que hueles, que escuchas, que saboreas, no sé Tiene como buena pinta y es en plan para escribir un mogollón de cosas y es que está vacío No sé, en plan la gente se compra cosas que luego no usa y luego las regala Todo un poco raro, pero tiene muy buena pinta y ya os contaré Y después me he cogido un libro de marketing que se llama Disruptive Marketing No sé, tiene buena pinta, no sé exactamente muy bien de qué irá La edición me parecía chulísima Entonces, como estoy ahora pensando y replanteándome qué máster hacer No sé si haré algo dentro del entorno de marketing, publicidad, etc. Pues bueno, me lo voy a leer Tengo muchas ganas, a ver qué tal está Bueno, tiene hasta subrayados Me hace mucha gracia estos libros que vienen subrayados, a ver lo que os digo En fin, hablemos del hecho de que este libro valía 25 dólares Este de aquí valía 17 libras, 25, 26 dólares también Y esto tú pagas pues lo que quieras dar por los libros Y luego me he cogido este bolsito en mula ya que me ha costado 5 euros Que necesitaba uno así chiquitito porque el que tengo de hombro del Zara lo tengo destrozado Porque me lo pongo muchísimo y está genial Porque ya os digo, es que me ha costado 5 euritos, es chiquitito O sea, no os penséis que es el mejor bolso del mundo Pero bueno, por 5 euros me sirve pues cuando voy a hacer recados Voy a salir y tal Para no tener que usar siempre el que tengo grande de Zara Que es el negro este que tengo aquí detrás Pues bueno, me viene bien Y ya os digo, es que por 5 euros Está muy guay, además que la cadena se puede quitar Cambiar por otra, muy chulo Y luego hemos pasado por el IKEA de Goya Y me he comprado esta funda nórdica que me encanta Como podéis ver es del estilo de la que tengo puesta De este rollo Y me gusta mucho este estilo de fundas Así que bueno, la pondré un día de estos Está súper chula Y esta cuesta creo es bastante, está bastante bien de precio Son 16 euros Buenos días, empecemos el miércoles Os presento mi lista de tareas Hoy tiene que ser un día súper productivo Tengo muchísimas cosas que hacer Tengo que ir a la autoescuela Luego he quedado para cenar con mis amigas Que hace muchísimo que no las veo Y también tengo que hacer una cosa para una oferta de trabajo Que me ha surgido Tengo que hacer una traducción de un trabajo Bueno, como podéis ver, muchas cosas Voy a empezar directamente por Canva Para hacer los yormas de estos próximos 5 días Y a partir de ahí iré viendo cómo me organizo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He decidido que ahora por las mañanas voy a dedicarle 10 minutitos A leer un libro que sea de no ficción Y voy a empezar con este de aquí de marketing Así que le voy a pedir a Alexa Que me ponga un temporizador de 10 minutos Y aprender cosas nuevas Llevo un rato trabajando en Canva Para lo que os comenté de la oferta de trabajo De la prueba que tenía que hacer Que no os he enseñado nada, obviamente Porque supongo que es confidencial En plan no lo pone en ningún lado Pero yo lo doy por hecho Y ahora me voy a poner a Certa desde la autoescuela ¿Me veis con ganas? Es que me da un poco la cabeza Y el día de hoy es como súper gris Y la luz no colabora en despertarme Y tener la cabeza bien Bueno, voy a quitarme estas pintas Y me voy a vestir Que voy a ir a la autoescuela A llevar los papeles del psicotécnico Y todo eso Para que ya me den fecha de examen ¡Qué nervios! Aquí hacen un pedido a Lala Box Para una colaboración De nuevo Y a ver si se suben las fotos 6 y media Sigo en mi mesa Si hoy me hubieran pagado Por usar Canva Madre mía O sea, no me habría hecho falta Trabajar en todo el mes Ni hacer nada Porque De verdad No sé cuánto tiempo habré estado Pero Debo haber estado como 4 horas Una cosa así He estado haciendo unas stories Para Instagram Y ahora creo que voy a seguir Con el La prueba esta Para el trabajo que os comenté ¿No me apetece nada? Pues no Porque estoy de diseñar hoy Artita, artita, artita Pero bueno Es lo que tiene He quedado a las 8 y cuarto Con mis amigos Así que me empezaré a preparar Como a las 7 y 45 Así que todavía tengo Una horita Para aprovechar Para hacer cosas